...conoció esta encuesta de cifra y muestra que la intendenta tiene un alto índice de aprobación, aunque ha caído un poco respecto a las mediciones anteriores. Para hablar de ese tema estamos en contacto con Mariana Pommies, directora de la consultora Cifra. Bienvenida, Mariana. Buen día, Leo. ¿Cómo están? Bien, bien. Buen día, Mariana. Buen día. Bueno, ¿qué nos dice esta encuesta sobre la visión de los montevideanos sobre la gestión de Carolina Cossé? Bien. Esta encuesta, como tú bien decías, lo que nos muestra es que hoy la intendenta tiene un balance positivo en su gestión. El 50% de los montevideanos aprueba su gestión, el 26% la desaprueba, un 14% está en una situación neutra y un 10% no tiene opinión. Este es un balance, como tú bien dijiste, positivo, ya que los juicios positivos son más que los negativos, pero que ha venido bajando de a poco desde casi el comienzo de su gestión. En los primeros tiempos tenía 62% de aprobación, en abril tenía 55% y hoy 50%. Aunque el balance sigue siendo negativo, vemos que ha perdido un poco de apoyos entre los montevideanos. ¿Y eso a qué se puede atribuir, Mariana? ¿A una cuestión de desgaste, del paso del tiempo, a un año complicado por distintos factores, por la pandemia, por otros factores? Bueno, Nacho, mira, ahí yo creo que todo pesa, pero lo que tiene más incidencia es el factor político. Porque si nosotros analizamos todas las características de los montevideanos que opinan en esta encuesta, vemos que donde se dan las mayores diferencias es según el voto o la cercanía partidaria o el voto en octubre del 2019. Ahí se ve claramente que los votantes del Frente Amplio, aquellos más cercanos a ese partido, aprueban mayoritariamente, casi 9 de 10 aprueban su gestión. Mientras que los votantes del resto, o sea, del oficialismo del Partido Nacional y del resto de la coalición, la aprobación es muchísimo más baja. 22 en el caso de los votantes del Partido Nacional y 8 en el caso de los votantes del resto de la coalición. Y la desaprobación va entre 46 y 64. Esto quiere decir que el factor político está incidiendo en la mirada de los montevideanos sobre la gestión en el departamento. Claro, se la ve a Cose, o sea, acá se puede decir que Cose, en su figura como integrante del Frente Amplio, como posible también eventual presidenciable, juega eso un factor en el tema de la aprobación por los votantes de los distintos partidos, ¿no? Exactamente. Yo creo que la opinión está politizada, por lo que tú decís, es una de las posibles candidatas, pero también porque mucho de la gestión o del espíritu del Frente está dirigido hacia sus candidatos. O sea, los frentistas sienten que tienen que defender lo que les queda en su gestión y a la vez el oficialismo siente que tiene que también defender lo suyo y cuestionar las gestiones ajenas. Entonces, yo creo que las miradas están muy teñidas de eso hoy. Mariana, ¿cómo se explica, porque no sé si podemos volver a la placa anterior, hay una diferencia bastante notoria entre los votantes del Partido Nacional y los otros partidos de la coalición? Si bien los votantes del Partido Nacional tienen una opinión negativa de la gestión de Cose, 46% la desaprueba, pero hay un 22%, que no es una cifra tan menor, que la aprueba. En cambio, en los otros partidos de la coalición hay una abrumadora mayoría, 64%, que la desaprueba y solo un 8% la aprueba. Me parece que son como gráficas distintas y alguna explicación debería haber. Sí, nosotros lo que vemos es que, a ver, tiene que ver también, estamos hablando solo de Montevideo, donde el apoyo más grande del oficialismo está en votantes del Partido Nacional. Son pocos los que tenemos en Montevideo votantes del resto de la coalición. Y además, a ver, puede haber muchas explicaciones con la autoidentificación ideológica, la cercanía con la candidata, el resto de la coalición puede estar ideológicamente más lejos de la izquierda y entre los votantes del Partido Nacional, sobre todo en Montevideo, no así en el interior, donde los votantes del Partido Nacional están más cerca de la derecha. Pero en Montevideo hay un grupo grande que se ubica más dentro del centro derecha y por eso puede estar, mirar con más benevolencia a la candidata oficialista. Pero yo creo que acá también está pesando mucho la ubicación geográfica. Sí, nosotros si vemos ahí, mostrábamos los datos y lo que pasa es que por dónde se ubican estos ciudadanos está también condicionando la visión. Históricamente, ahí lo vemos, la gente que vive en la zona del centro y de la periferia ha sido más proclive a ver con buenos ojos, tal vez porque las obras sean más visibles, pero desde hace muchos años se evalúa mucho mejor ahí la gestión de la intendencia que en la costa, donde hay mucho más crítica, donde hay otro tipo de problemas que tal vez no están siendo resueltos con la misma efectividad que en la zona central. Entonces yo creo que estas cosas también están incidiendo y marcando esa diferencia entre los votantes del Partido Nacional y cómo ven la gestión de la intendente y los votantes del resto de la coalición. Y acá en esta placa vemos, Mariana, también la diferencia en cuanto al género, ¿no? Y las edades de los votantes y hay una aprobación mayor de las mujeres, en este caso, sobre la gestión de COSE. Bastante mayor. Exactamente, sí. Ahí es interesante porque hace unos días mostrábamos también la gestión de la vicepresidenta y ahí las mujeres sean más críticas. Claro, ahí era distinto. Al revés, exactamente. Eso pasa así. Cuando la evaluación, lo que se evalúa es una mujer, hay diferencias bastante más marcadas entre hombres y mujeres que cuando la gestión que se está evaluando la hace un hombre. Las mujeres suelen ser más críticas con determinado perfil de mujeres, y más benevolentes con otros perfiles. En este caso vemos que la diferencia es notoria. Bueno, Carolina COSE es una mujer bastante fuerte con un perfil que a veces genera un poco de rechazo en los hombres, mientras que las mujeres las ven como una mujer emprendedora que va para adelante, que sí, que puede ser en su estilo más imperativa, y eso a las mujeres les resulta más tolerable que a los hombres. Bien, Mariana, para ir cerrando, nos quedó una placa pendiente por ver qué tiene que ver también con el tema de la pertenencia o afinidad del partido político. Tú ya te referiste un poco a eso, pero para compartir un poco estos datos que ustedes publicaban desde Cifra, tiene que ver con también la evolución desde febrero hasta ahora, ahí le tenemos la placa, y también en cuanto a los votantes, y esto tiene que ver directamente con el voto de octubre de 2019, el voto de la presidencia, no de las departamentales del año pasado. No, exactamente, y es reinteresante, Gacho, esta placa, porque te muestra dónde perdió Carolina COSE sus apoyos. Los votantes del Frente siguen casi al firme, igual que al principio, 88, 86, 88, han estado siempre teniendo un juicio positivo de la gestión de Carolina COSE. Ahora, entre los votantes del Partido Nacional, hace seis meses, la aprobación era bastante más alta, 42, hoy es 22, mientras que en el resto de la coalición baja de 38 a 8. El grueso de las aprobaciones las pierde en el oficialismo, pero sobre todo en el resto de la coalición. Por eso hoy veíamos, creo que los votantes del Partido Nacional, porque ideológicamente Montevideo y porque viven en otros lugares, están siendo más favorables a la gestión de la Intendenta, mientras que el resto de la coalición es donde más ha perdido apoyo. También porque su perfil político y su posible candidatura está molestando más a este sector que a los votantes del Partido Nacional, que tal vez estén, ahí pesa mucho cabido abierto en Montevideo, porque tal vez los votantes del Partido Nacional están más acostumbrados a este juego político y los votantes de los partidos nuevos están más expectantes de qué va a pasar con su partido en el futuro y les preocupan más posibles rivales. Claro, bien. Seguiremos muy atentos a cómo evoluciona la opinión pública la gestión de la Intendenta Carolina COSE. Mariana Pomies, directora de Cifra, muchas gracias por esta encuesta y esta entrevista. Gracias, Mariana. Muy buen día para todos. Chau, chau. Bueno, antes de hacer la...